¿Te gustaría tener unos glúteos más grandes o más fuertes o quizá más firmes que estén en su sitio? Pues entonces no te pierdas este vídeo porque te voy a enseñar de los mejores ejercicios que seguro que muchos no los estás haciendo y la mejor manera para entrenar y tener esos glúteos puertacos. Muy buenas y bienvenidos a este canal. Para quien no me conozca me llamo Sergio Peinado y soy graduado en Ciencias del Ejercicio. Y estoy aquí para ayudarte a que consigas tu mejor versión, el cuerpo que deseas, ponerte en forma, estar más sano. Y todo eso puedes empezar a conseguirlo suscribiéndote gratis en el botón que tienes aquí abajo, así que dale para no perderte ningún vídeo. En el vídeo de hoy por ejemplo hablamos de cómo tener unos glúteos puertacos. Más grandes, más fuertes o más firmes. Y es que es algo que me habéis preguntado mucho. Oye, cómo entrenar para tener esos glúteos puertacos. De hecho, habéis bromeado bastante sobre mis glúteos a lo largo de todos estos años y hoy vamos a ponerle el broche a todo esto porque hay una sorpresita que muchos estáis esperando. Y es que he tenido que aguantar todo tipo de bromas sobre mi trasero, sobre los glúteos del puertaco, que en realidad me hace mucha gracia, me lo paso muy bien con vosotros. Pero la típica, ¿no? La típica es la de, oye Sergio, aquí en América están los glúteos del Capitán América. Y ahí en Europa, pues están los glúteos del puertaco. Que si las típicas bromas de tienes unos glúteos para partir nueces y un montón de otros chistes que no voy a decir aquí porque si no tendríamos un vídeo demasiado largo. Pero algo que siempre me habéis pedido mucho es que os enseñe a cómo se deben entrenar los glúteos para que estén puertacos. Yo lo he intentado hacer siempre con todas las rutinas y consejos que os doy en este canal de YouTube. Tenemos ya un montón de rutinas de ejercicios para esos glúteos. Pero hoy ha llegado el día especial. Y digo especial porque muchos me habíais pedido que hiciésemos un plan de entrenamiento para glúteos. Y eso ha ocurrido. Por fin podemos decir que ya existe el plan de glúteos para los puertacos. Es un programa de entrenamiento que hemos diseñado en mi gimnasio online de FuertaFit Plus. Y tenéis toda la información en este enlace de aquí y también os lo pongo en la descripción. Y tiene un montón de rutinas para glúteos. Se puede hacer tanto en casa como en el gimnasio porque tiene rutinas sin material o con material. Además aunque tengas poco tiempo lo puedes hacer sin problemas porque son rutinas que puedes realizar en pocos minutos. Como todo lo que hacemos en FuertaFit Plus está adaptado a diferentes niveles. O sea que puedes empezar aunque no hayas entrenado nunca. O también puedes meterte en el programa aunque ya tengas unos glúteos puertacos. Con todo lo que tiene este plan de entrenamiento ya no va a haber más excusas para aumentar esos glúteos. Si es lo que buscas. O para que estén más fuertes que una piedra. O para que estén en su sitio. Y es que con este programa vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Para que no cometas los típicos errores de no saber cómo entrenar glúteos. O de hacer ejercicios que realmente no sirven para glúteos. Que son la mayoría de los que vemos por ahí en los gimnasios y en internet. Con este plan lo tienes todo garantizado para tener unos glúteos de infarto. Y no solo de infarto. Recuerda que tener unos glúteos fuertes y sanos es increíblemente bueno para la salud. Los puertacos no somos unos patapollos y no nos olvidamos de entrenar el tren inferior. No somos de los que solo entrenamos pecho bíceps. Y lo mejor de todo es que por estar aquí te vas a llevar un descuento para apuntarte a este plan de entrenamiento que está dentro de la plataforma online de Fortafit Plus. Y cuando te apuntes tienes acceso al resto de programas. No solo a este de glúteos sino al programa de aumentar masa muscular, al programa de adelgazar, al estar siempre en forma, a las pautas de alimentación y a todo lo que tiene Fortafit Plus. Y este descuento te lo voy a dar por estar justo aquí en este momento del lanzamiento. Abajo en la descripción te voy a dejar en cuánto se te queda y ese código de descuento que tienes que aplicar cuando te vayas a apuntar. Eso sí, da deprisa porque este descuento va a durar muy poquito. Así que ahora sí que sí, ya no tienes excusas para tener unos glúteos puertacos. Dale caña. Hace poquito ya te hablé de cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando entrena glúteos. Así que te recomiendo que lo veas, te lo dejo por aquí, para no perderte ninguno de esos errores que son los que están impidiendo que consigas resultados. En este vídeo lo que quiero hacer es compartir contigo cuáles son los mejores ejercicios para glúteos o quizá podríamos decir la mejor manera de hacer esos ejercicios para glúteos. Y es que por ejemplo, cuando veo a la gente entrenar, ya sea en casa o a lo mejor en el gimnasio, siempre se repiten los mismos ejercicios. Por ejemplo, si os dijese que pensaseis en una máquina de glúteos, ¿en cuál pensaríais? Estoy seguro de que la mayoría, quizá no el 100%, porque ya poco a poco vais aprendiendo, pero la mayoría de la gente pensaría en la típica máquina de glúteos que hay en el gimnasio, que sería la de abducción de cadera, la que te sientas y abres las piernas hacia fuera. Ese ejercicio también tiene su versión con gomas, que lo hemos visto un montón de veces y es hacer las abducciones de la cadera pero con la goma aquí. Realmente es el mismo movimiento, pero uno con máquina y otro con goma. O por ejemplo este, que sería también muy similar. Te pones peso en los tobillos o en las rodillas o incluso sin peso y se hacen las abducciones de este tipo o con la pierna estirada. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Pues estos ejercicios que has visto ahora son básicamente el mismo movimiento. Se trata de una abducción de la cadera que realiza el glúteo, aleja lo que es el fémur de esta forma y lo puedes hacer tanto en máquina, con gomas, con peso libre, con peso corporal, pero sigue siendo el mismo patrón de movimiento. Entonces, ¿estos ejercicios están mal? No, no significa que estos ejercicios sean malos por sí mismos. El tema está en que estos ejercicios son insuficientes para conseguir el mejor desarrollo muscular de tus glúteos. Y esto es básicamente porque tus glúteos pueden hacer diferentes movimientos. Y es que recuerda que tus glúteos están compuestos por diferentes grupos musculares. Tienes el glúteo mayor, tienes el glúteo medio y tienes el glúteo menor. Y gracias a eso tienes diferentes funcionalidades o movimientos, como por ejemplo lo que es la extensión de la cadera. Este movimiento en el que realizamos esta ejecución sería una extensión de la cadera. Que es diferente a si queremos hacer una abducción de la cadera y que también sería diferente a otro movimiento que podemos hacer, que es la rotación de la cadera. Por tanto, una de las claves principales para trabajar tus glúteos de manera correcta es realizar todos los planos de movimiento, todos los ángulos, todos los vectores, llámalo como quieras, pero no te quedes solo en una forma de movimiento porque entonces no estarás trabajando el glúteo en su totalidad. Para conseguir trabajar el glúteo en su totalidad te recomiendo que apuntes lo siguiente. Debes realizar ejercicios en un movimiento vertical, en un movimiento horizontal y en un movimiento de rotación y abducción. Lo ideal sería que en tus entrenamientos incluyas una variedad de estos ejercicios y no hagas solo, como mucha gente hace por ejemplo, el de abducciones y no trabajes el resto de movimientos. ¿Qué tipos de ejercicios tenemos para cada uno de estos movimientos? Uno, movimientos verticales. ¿Qué tipos de ejercicios tenemos en ese aspecto vertical? Pues por ejemplo, una sentadilla. ¿Veis? Tenemos el peso aquí y lo que hacemos es nos movemos de abajo arriba. Aquí en este trabajo sería vertical. Tenemos también todos los tipos de peso muerto, ya sea con barra, con mancuerna, a una pierna, en vía stance, unilateral a una pierna. Por ejemplo también las zancadas. ¿Veis? Vamos ahí arriba. Aquí, aquí trabaja el glúteo haciendo la extensión de la cadera y también el cuádriceps haciendo la extensión de la rodilla. Todo este tipo de ejercicios nos van a ayudar para ese patrón vertical de movimiento. En segundo lugar, tenemos los ejercicios que son apropiados para ese patrón horizontal de movimiento. Aquí por ejemplo tenemos el glute bridge que puede ser con mancuernas, con barra, con gomas, como quieras, pero es este patrón de movimiento en el que realizamos la extensión de la cadera y nos quedamos alrededor de los cero grados, ¿vale? En esta posición. Esto lo meteríamos dentro del patrón horizontal. En este mismo patrón tendríamos también al clásico hip thrust que vendría a ser este ejercicio. Si os fijáis realmente conseguimos la extensión de la cadera de esta manera. Y este ejercicio se puede hacer con multitud de variantes. Lo puedes hacer tanto en casa como en el gimnasio, con barra, con mancuernas, con gomas, incluso hay algunas máquinas en las que también lo puedes hacer. Lo puedes hacer por ejemplo a una pierna para repartir el peso y que la pierna que está trabajando esos glúteos reciban pues más carga de trabajo. En resumidas cuentas es como si hiciésemos un empuje de cadera. Y yo sé que esto le va a resultar muy gracioso a algunos pero realmente lo que estás buscando es de esta posición venir aquí ya sea desde el suelo empujando una barra hacia el cielo o por ejemplo si estás aquí otro ejercicio podría ser con unas gomas elásticas o una polea venir aquí y haces exactamente lo mismo. Así que como ves no es tanto el material si es en casa, en el gimnasio, con gomas, con peso, con mancuernas sino más bien el patrón de movimiento. Y el tercer grupo de ejercicios serían aquellos que pueden hacer una rotación externa de cadera o una abducción de cadera. Como por ejemplo las abducciones de cadera con gomas elásticas. También tenemos uno que a mí me encanta y que es brutal, súper efectivo y muy sencillo de hacer. No de que cueste poco sino de que lo puedes hacer en cualquier parte porque con tu peso corporal o con muy poquito que pongas tus glúteos echan fuego y es la abducción de cadera con una pierna apoyada. De esta manera esta pierna está trabajando esa abducción, los glúteos de este lado y estos también están aguantando la posición y de hecho le puedes poner un poquito de peso aquí para que también trabajen esta parte y estén aguantando con esa abducción de cadera. Así que este sería otro de esos ejercicios para meter en este grupo de trabajo. Y también tenemos los desplazamientos laterales o Monster Walk con todas sus variantes pero si os fijáis realmente lo que estamos haciendo es una abducción de cadera. Venimos y abrimos. Lo que estamos haciendo realmente desde esta posición es una abducción de cadera que la está realizando el glúteo. El glúteo abduce, abducción y como estos tenemos todas sus variantes e incluso más opciones de ejercicios. De hecho si quieres todavía más y quieres aumentar tu repertorio para tus entrenamientos entonces te dejo por aquí un vídeo en el que te muestro más ejercicios para el tren inferior incluidos ejercicios para glúteos. Y en el caso de este vídeo lo que te muestro es hacerlos en casa sin necesidad de máquinas específicas de gimnasio. Porque realmente tus glúteos los puedes entrenar en cualquier parte. Tu cuerpo no sabe si tus glúteos están sentados en el gimnasio o en tu casa. Solo entienden si le estás aplicando el estímulo correcto y si sabes hacerlo de manera apropiada puedes entrenar donde quieras. Si has llegado hasta aquí ya sabes cuál es una de las claves más importantes para conseguir unos glúteos o grandes o fuertes o firmes o todo a la vez. Pero no te querrás ir del vídeo sin saber cuál es otra de las claves imprescindibles para que eso ocurra de verdad. Para que entrenes y consigas resultados y no acabes frustrándote porque entrenas pero no consigues ver ningún tipo de avance. Y puede que sea por este error que te voy a contar ahora y como no la clave para subsanarlo. Viendo cómo entrena la gente tanto con las rutinas que comparten por internet o cuando voy al gimnasio y me fijo a ver cómo entrenan. Porque me gusta, yo soy entrenador, soy graduado en ciencias del ejercicio y cuando voy digo a ver cómo lo está haciendo, a ver si lo está haciendo bien, a ver si lo está haciendo mal. Porque me gusta ver cómo lo hace el mundo y luego poder aportar estos consejos para que poco a poco lo vayamos haciendo mejor. Entonces yo me fijo y veo que diferentes grupos de personas. Está por ejemplo un grupo de personas que es entrenar con muy poquito peso. Por ejemplo la típica patada de glúteo que es una extensión de cadera. Bueno pues muchísimas veces la gente lo repite en numerables ocasiones con el peso corporal o a lo mejor con muy poquito peso que se pongan aquí en un lastre en el tobillo. Y ese es su entrenamiento de glúteos con muy poquito peso. Y pequeño spoiler, el problema no está en el ejercicio. Si el ejercicio se hace correctamente se puede hacer y funciona. Ya veo algunos pensando que como ven que es un ejercicio así muy tal que a lo mejor no. Pero sí, es un buen ejercicio si se hace bien. Y precisamente ahora para contrarrestar este error os voy a decir cuál es el otro grupo de personas que veo que entrenan los glúteos. Y es gente que le mete mucho peso a los ejercicios. Y siempre hacen las rutinas de entrenamiento para glúteos y para piernas con mucho peso y pocas repeticiones. Este tipo de personas ven ese ejercicio con poco peso y dicen eso es una mierda, eso no funciona. Y entonces solo hacen mucho peso y pocas repes. Las personas que lo hacen con poquito peso y muchas repeticiones ven eso otro y dicen eso es mucho peso y eso no tiene que estar bien, no tiene que ser sano. Así que al final o nos encasillamos en mucho peso y pocas repeticiones o poco peso y muchas repeticiones. Y amigos míos, la respuesta es que el entrenamiento más ideal para trabajar el glúteo en su totalidad es que entrenemos en todos los rangos de intensidad. Lo más interesante es que metamos diferentes cargas para así trabajar todas las intensidades de entrenamiento. Por una parte cargas elevadas y esto significa meter un peso bastante alto que nos permite hacer pocas repeticiones, desde una a cinco repeticiones aproximadamente. Es un trabajo de fuerza a tope. Por otra parte tenemos un rango de repeticiones medio que puede abarcar entre las 5 y las 15 repeticiones aproximadamente. Ahí tenemos que seleccionar un peso que no nos permita ni hacer muchas más de 15 ni hacer menos de 5. Y por último tenemos un rango de repeticiones altas que eso se hace con un peso bajo o incluso con el propio peso corporal. Estamos hablando de más de 15 repeticiones, de 20, de 30 repeticiones. Son tres tipos de trabajos diferentes, siempre hay una guerra entre los que hacen mucho peso y pocas repes y los que hacen poco peso y muchas repeticiones. No se trata de ver quién es el mejor sino que son diferentes tipos de estímulos con diferentes tipos de adaptaciones y en este caso cuando queremos tener unos glúteos grandes, fuertes, firmes, pues lo ideal es trabajarlo en su totalidad no sólo con todos esos planos y movimientos sino también en todas las intensidades posibles. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Bueno pues en tus entrenamientos de glúteos y piernas trata de meter diferentes rangos de intensidades y repeticiones. Puedes meter algunas series de bastante peso con pocas repeticiones, luego unas series de peso medio con un rango de repeticiones normales y luego también puedes meter un rango de repeticiones altas con poquito peso. Eso lo puedes hacer en cada uno de tus entrenamientos o bien quizá a lo largo de tu planificación de entrenamiento para glúteos puedes ir variando los entrenamientos dependiendo el tipo de intensidad, unos días que esté más enfocado a intensidades altas con pocas repeticiones y mucho peso, otros días a intensidades medias y otros días a intensidades bajas con muchas repeticiones. Hay diferentes maneras de organizar esto, no te preocupes no existe sólo un camino para llegar a roma. No hace falta que te agobies de hacerlo todo perfecto, recuerda mi frase de mejor hecho que perfecto y además ahora con estos conocimientos ya sólo con tener claro que tienes que hacer esos tres tipos de movimientos con estos tres tipos de intensidades ya has ganado mucho y seguro que vas a poder progresar. Te comparto esta imagen que es de un graduado en ciencias del ejercicio que es norteamericano y también es especialista en entrenamiento de glúteos Brett Contreras que resume perfectamente lo que te muestro en este vídeo así que acuérdate siempre de meter esos diferentes estímulos para un trabajo completo de glúteos. Si todo esto te resulta demasiada información y que quieres saber exactamente cómo aplicarlo paso a paso para no romperte la cabeza recuerda que ya tienes disponible el programa de entrenamiento de glúteos de FuertaFit Plus lo tienes abajo en la descripción y como no recuerda que aquí en mi canal de youtube tienes un montón de rutinas para glúteos y piernas que te voy a dejar por aquí por si quieres empezar ya de ya a estimular esos glúteos. Nos vemos en el próximo vídeo y espero que con unos glúteos más fuertacos. A ponerse más fuertes que el vinagre.